Si está claro, es que la cadencia, es decir, el periodo en el tiempo que se repiten los fenómenos aluvionales está aumentando en la medida que el calentamiento global aumenta. Si antes un fenómeno como el del año 93 se producía cada 40 años, hoy día la posibilidad de que eso ocurra cada día es mucho más alta. ¿Por qué? Porque hay mayor sequía, llueve menos, pero llueve en forma mucho más concentrada en menos horas. Y ahí está el riesgo de la aluvión en todo el Valle de Santiago, especialmente en la precordidura. Respecto a tu pregunta, lo importante es que nosotros, particularmente yo como alcalde, hace un año atrás, por primera vez en la Florida, firmé la prohibición de construcción a través del congelamiento de los permisos en toda la precordillera mientras salía el estudio de riesgo. Y eso es lo que hoy día se está revelando. ¿Qué nos va a permitir este estudio de riesgo? Modificar el plano regulador de forma permanente. Y lo que vamos a prohibir es que se construyan viviendas, vale decir, no puede haber poblamiento humano permanente, en la zona del bosque Elpanul, en la zona que rodea la cota 900, el límite urbano. En todas las comunas de la región metropolitana llega la cota 900, salvo las condes y los barnecheas que le tienen a la cota 1000. Pero la medida hoy día es prohibir la construcción hacia el futuro, la carga poblacional que ya tenemos es suficiente, la podemos manejar y solidariamente con nuestros vecinos educarlos para este riesgo, pero no podemos seguir generando más poblamiento. Porque, Marcelo, estas localizaciones, que tienen mucho pavimento, especialmente calles, pueden ser estéticamente maravillosas, pero en el evento que baje el barro, eso es un verdadero autopista para un aluvión, porque además, esto es lo último, el bosque esclorófilo que tenemos en nuestras espaldas es el único y el mejor remedio y sostén para prevenir movimientos en masa que generan los aluviones. Gracias.